Nacho, bueno, 7 menos en la acumulada, si no me equivoco, hoy 4 menos, un 4 menos, que me estás comentando ahora que es mucho más valioso que el 3 menos de ayer, ¿no? Sí, sí, la verdad es que ayer tuvimos una mañana muy plácida en la que nos soplaba una gota de viento y realmente era bastante sencillo el hacer un resultado por debajo del par si jugabas medianamente ordenado. Hoy era otra cosa, el viento, aunque no ha soplado muy muy fuerte, pero soplaba lo suficiente como para hacer que, bueno, pues algunos hoyos estuvieran bastante más complicados, que los grines estuvieran más rápidos, más peligrosos y evidentemente, bueno, en cualquier caso es una menos que ayer, con lo cual siempre es bueno. Y viento racheado, Nacho, es muy típico en el Emirates, estas raches así de viento, que no terminas de... Suele ocurrir que por la mañana amaneces con un viento que luego va rolando y termina siendo casi lo opuesto. Creo que estamos teniendo un viento un poco extraño, porque normalmente salimos en el Oye 1 con el viento de la izquierda y estos días lo hemos estado jugando con el viento de la derecha, que es extraño, con lo cual el campo se está jugando diferente a lo que suele jugar. No te sabría decir si es más fácil o más difícil, porque, bueno, hay algunos hoyos en los que te favorece y hay otros en los que te perjudica, pero cierto es que tampoco ha estado demasiado complicado. Yo creo que esperaban más viento de lo que ha habido, por alguna razón no ha ido tanto a más como se esperaba y, bueno, está más complicado, pero está jugando. Bueno, y te has metido ahí un poco en la pomada. En el lío. En el lío, sí, porque el líder ahora mismo, con la jornada inacabada, digamos, está a cuatro golpes desde ti, que es nada para 36 hoyos. Evidentemente, para 36 hoyos no es mucho, hay que jugar bien, evidentemente, y bueno, y se puede pelear por ello. Vamos a ver cómo viene el tiempo el fin de semana, porque evidentemente si viene viento, entonces sí que no son nada, cuatro golpes. La previsión ahora mismo, yo ya no me fío, porque esta semana ha ido pegando unos cambios impresionantes, es de que el domingo va a ser bien, bien. De rachitas de 40 kilómetros por hora. Bueno, si este campo lo jugamos con rachas de 40 kilómetros por hora, hay que jugar muy bien al gol para simplemente hacer el par. Y ahí es donde pueden cambiar muchas cosas, pero bueno, lo importante es, sea como sea, meterse ahí mañana y darse una opción para pelear por el título el domingo. Vale, pues muchas gracias, Nacho. Gracias.